¡Suscríbete al canal! ¿O sabéis que he encontrado alguna vez con algún pesado? Con una persona que molesta, pero que molesta, que es un pesado, que está todo el día observándote. Que tú te vas a mear y se te pone al lado a mirártela y te cuenta su vida. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿No? ¿No? ¿Esas personas que hacen... en la mesa cuando tú estás estudiando? ¿No? ¿No tienes personas así? ¿No tienes un amigo así de pesado? Pues yo lo tengo. Hijo de su... Santa madre. Este es el pesado. ¡Quita, coño! ¡Eh, tío! ¿Quedamos? Cariño, que ya vienes. Sí, cariño, ya salgo del curro. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vamos al restaurante? Sí, vamos a ese restaurante. Guay. 15 minutos llego. Ok. Chao. ¡Eh, tío! ¿Nos quedamos? No, no, tío. No puedo si es... No, hombre. No, venga, vais. Yo me lo tengo yo. ¡Eh, tío! ¿Quedamos? Sí. ¡Eh, tío! ¿Quedamos o qué? Tío, pero ¿dónde estás? Pues yo estoy aquí en el lugar dándolo todo. Venga, va, vente. ¿Dónde lo vienes? No, tío, estoy en la cama. Venga, va, va. Joder, porque mañana tengo que currar, ¿eh? Si ya te lo dije, joder. Pero, te da igual, tío. No, no, tío. Ni una copa ni nada. Venga, va, una copista. ¿Tú? Venga, va, va. Vente. Vale. ¿A qué esperar? Tú, tú. Quedamos mañana, ¿vale? Venga, va. No, no sé. Venga, va. Venga, va. Venga. Venga, va. No, no. Venga, tío, joder. ¿Qué pasa? Estoy con Mary y va borracha. Me da igual, tío, que estés con Mary. Me da igual. Que está borracha. Que da igual, tío. Mañana tengo curro, joder. ¡Ah, el curro está a brincar! Sí. Que no, tío. Ya quedamos. Hostia. Joder, puta madre. Qué puta madre, tío. ¿Qué? Tío, joder, ¿qué? Hostia, que tengo que currar, que no lo entiendes. Hostia, tú y si que estás de fiesta, no sé qué. Niño, ¿y el trabajo? ¿Mamá? Sí, soy tu madre. Ay, qué tonto que es mi niño. Joder, el curro, tío, joder. Qué importante. Tengo que ir a Barcelona. Tengo que ir a Barcelona. Tengo que ir a Barcelona. ¡Oh, sí! A ver qué coño pasa aquí, ¿eh? ¡Aaah! La mente pasión de peceros La hija del licenciado se lió con el patrón Eh, tío, ¿quedamos? Uy, Estef Eh, tío, ¿quedamos? Eh, tío, ¿quedamos? ¿No? Eh, tío, ¿se lo vamos a quedar, no? ¡Gracias!